Brigitte, la quinta finalista de La Casa de los Famosos México, lanza un contundente mensaje a sus ex compañeros del reality. La actriz venezolana confesó que luego de salir de la competencia ha podido ver mucho de lo que pasó dentro de la casa y expresó sentirse decepcionada. Fue el pasado miércoles 25 de septiembre cuando Brigitte se convirtió en la quinta finalista de La Casa de los Famosos México y tras su salida del reality, la joven ha tenido que enfrentar una ola de información entre lo que se incluyen los malos tratos que recibió por parte de Mariana Echeverría y otros comentarios de sus ex compañeros. Y es que luego de que el Cuarto Mar cumplió su sueño de llegar juntos a la final en la que Mario fue elegido como el gran ganador de esta temporada, mientras que Karime, Gala y Arat fueron nombrados con el segundo, tercero y cuarto lugar respectivamente, los ahora ex habitantes comienzan a reencontrarse con la realidad, por lo que luego de su participación en el programa matutino de Televisa, hoy Brigitte confesó ante los medios de comunicación que ya tuvo la oportunidad de observar varias grabaciones de algunas de las actitudes que los integrantes del Cuarto Tierra tuvieron dentro de la competencia. Brigitte resaltó que de quienes se sintió más decepcionada fue de Ricardo, Cian y Agustín, pues dentro de La Casa creyó en su amistad. Brigitte resaltó que aunque ahora intentan justificar sus acciones, las imágenes dicen más que mil palabras y que sin duda tanto de Cian como de Agustín y de Ricardo fueron las personas con las que ella sentía que tenía una amistad dentro de la casa, pero que honestamente la decepcionaron mucho por todo lo que hablaron a sus espaldas dentro de la competencia. Brigitte reconoció que las palabras del Cuarto Tierra van mucho más allá y que ahora ellos no pueden hacer nada para dejarlos bien ante el público. Incluso estas declaraciones coinciden con las que dio Gala ese mismo día cuando mencionó que no piensa disculpar a Cian luego de enterarse que habló sobre su físico. Asimismo, Karime también destacó que aunque mantendrá una relación cordial con Gomita y con Ricardo Peralta, la relación de amistad que creía tener con ellos antes de La Casa de los Famosos México ya nunca volverá a ser la misma. Y bueno, déjame conocer tu opinión de lo que está sucediendo tras la final de La Casa de los Famosos México. Suscríbete al canal y te espero en un siguiente video.